El campeonato de arte marcial es el campeonato de arte marcial. El campeonato de arte marcial es el campeonato de arte marcial. El campeonato de arte marcial es el campeonato de arte marcial. El campeonato de arte marcial es el campeonato de arte marcial. El campeonato de arte marcial es el campeonato de arte marcial. El campeonato de arte marcial es el campeonato de arte marcial. Le recordamos a todos los competidores que vengan en cuenta, los reglamentos y los primeros suficientes ganadores. Bueno, eso fue rápido. El primer ganador ganador de Tiendentor. Un aplauso para Tiendentor. ¡Muy bien campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!